Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La famosa actriz Tuva Buyukustuna trajo la atención con su interpretación de Elif en la serie de televisión, Cara para Ask, que recibió grandes elogios en las pantallas de ATV. Impresionante con su actuación, la actriz también contribuyó significativamente al éxito de la serie. La serie Cara para Ask se transmitió no solo en Turquía sino también en muchos países del mundo y recibió índices de audiencia muy altos. La nueva temporada de Cara para Ask, que también influyó en las redes sociales, es esperada con ansias por la audiencia. Por supuesto, la importancia de la historia es grande bajo el éxito mundial de la serie. Tuva Buyukustuna también habló sobre un incidente que vivió mientras viajaba al extranjero y que se registró como un ejemplo de cómo las series de televisión turcas afectan a las sociedades de diferentes países. Tuva Buyukustuna, quien usó el servicio de taxi Uber en París, la capital de Francia, dijo que conoció a un costarricense y le contó sobre la serie de televisión turca que vieron cuando supo que era turco, trasladando la conversación que tuvo con una costarricense que dijo que la serie de televisión Black Money Love, que se transmitía bajo el nombre de Police and the Moor en Francia, salvó su matrimonio. La actriz dijo que tuvo una grata coincidencia. Tuva Buyukustuna dijo que tuvo un momento inolvidable cuando el conductor de Uber no la reconoció antes del espectáculo y luego se presentó. Estas palabras del famoso actor en redes sociales son compartidas con diferentes comentarios entre sus fans. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La famosa actriz Tuva Buyukustuna trajó la atención con su interpretación de Ilif en la serie de televisión, Cara para Ask, que recibió grandes elogios en las pantallas de ATV. Impresionante con su actuación, la actriz también contribuyó significativamente al éxito de la serie. La serie Cara para Ask, se transmitió no solo en Turquía sino también en muchos países del mundo y recibió índices de audiencia muy altos. La nueva temporada de Cara para Ask, que también influyó en las redes sociales, es esperada con ansias por la audiencia. Por supuesto, la importancia de la historia es grande bajo el éxito mundial de la serie. Tuva Buyukustuna también habló sobre un incidente que vivió mientras viajaba al extranjero y que se registró como un ejemplo de cómo las series de televisión turcas afectan a las sociedades de diferentes países. Tuva Buyukustuna, quien usó el servicio de taxi Uber en París, la capital de Francia, dijo que conoció a un costarricense y le contó sobre la serie de televisión turca que vieron cuando supo que era turco, trasladando la conversación que tuvo con una costarricense que dijo que la serie de televisión Black Money Love, que se transmitía bajo el nombre de Police and Emour en Francia, salvó su matrimonio. La actriz dijo que tuvo una grata coincidencia. Tuva Buyukustuna dijo que tuvo un momento inolvidable cuando el conductor de Uber no la reconoció antes del espectáculo y luego se presentó. Estas palabras del famoso actor en redes sociales son compartidas con diferentes comentarios entre sus fans. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.